Ceremi de Protección Social y Familia Soraya Said, en conjunto a la Primera Comisaría de Carabineros de Chile, continuaron el plan Ruta Calle, que beneficiará a más de 150 personas en situación de calle de Osorno. En esta actividad, Said y un grupo de carabineros entregaron alimentos y frazadas a las personas en situación de calle dura y que no se adhieren al sistema de albergues que ofrece el gobierno. Sí quisimos reforzar el plan Protege que hace habitualmente Carabineros de Chile, aquí en Osorno, también en Puerto Montt. Muy importante para nosotros, hay que decirlo, las bajas temperaturas, lo que ha significado también en pandemia, el apoyo a las personas en situación de calle, ha sido posible gracias a la colaboración y al apoyo entre el Ministerio de Desarrollo Social, las respectivas municipalidades y, por supuesto, el trabajo que aprovecho de enaltecer de Carabineros de Chile. Ellos día a día, bajo las inclemencias del frío, están apoyando a nuestras personas en situación de calle, son los que les entregan alimentos cada mañana y hoy día también estamos reforzando con la entrega de frazadas. Es bien importante decir también que esto es complementario para aquellas personas que están en situación de calle dura, para aquellos que no adhieren a los sistemas de albergue. No nos olvidemos que tenemos dos albergues aperativos aquí en Osorno, con una capacidad para 20 personas, el albergue municipal y también el albergue ejecutado hoy día por la delegación provincial de Osorno. Con relación a la vida dentro de los albergues, la Ceremia aseguró que son importantes porque prestan apoyo 24-7 a las personas que están en ellos. Además, informó sobre el plan Vivienda Primero. Son muy importantes ellos porque son albergues además 24-7, no solamente son para pernoctar, sino que se le entregan alimentos mañana, tarde, noche, pueden por supuesto dormir ahí, ese es el objetivo, pero también están recibiendo competencias laborales, están recibiendo actividades de todo tipo, porque lo que buscamos es dejar atrás la calle, ganarle a la calle. Pero no podemos olvidar que hay personas también que la prefieran, aunque cueste comprenderlo, y que para ellos tenemos que hacer este trabajo de despliegue, de proteger calle y no dejarlos abandonados. No olvidemos también que dentro de todo el sistema nacional de calle implementamos aquí, dentro de las pocas regiones del país, en la comuna de Osorno, partimos con el programa Vivienda Primero, que también está activo, es un programa revolucionario en la problemática de calle, porque invierte el problema y se le da una solución, no desde el punto de vista del apoyo psicológico inicialmente, o dejar el consumo problemático de alcohol o de drogas, sino que lo que primero se le entrega es la vivienda, como un derecho humano esencial para progresar en la vida. Zahid aseguró que las personas en situación de calle están en esa condición por decisión propia, y que sin embargo el gobierno presta el apoyo necesario para seguir avanzando. Las personas que están en situación de calle lo están de manera voluntaria, ¿cierto? Y también acceden a los albergues de manera voluntaria. Estar en situación de calle no es un delito, por tanto carabineros no puede detenerlos. Eso es bien importante. Tampoco podemos trasladarlos porque no son muebles, son personas. Entonces, primero hay que identificar que son sujetos de derechos, tienen derechos humanos, dignidad, y por lo tanto lo que nosotros hacemos y el trabajo que hace carabineros y el trabajo que hace cada municipalidad, es tratar de incentivar que ellos se acerquen a los albergues. Por tanto, los dispositivos están. Estamos también fomentando el anexo calle, que es que los municipios apliquen el anexo al registro social de hogares, que es especialmente para personas en situación de calle. El capitán Cristian Riffo Ojeda, de Carabineros de Chile, informó sobre el plan Protege, y declaró que entregan más de 50 comidas diariamente a las personas en situación de calle. Nosotros, en forma diaria, específicamente, la patrulla MIG, realiza una entrega de 50 raciones aproximadamente en forma diaria, y como se mencionaba anteriormente, en distintos puntos de acá de la ciudad de Osorno. Hemos tenido un buen recibimiento por parte de las personas que están en situación de calle, es algo que ellos necesitan, y más ahora esta ayuda que viene está aflazada para estos duros días de frío, que obviamente se requiere de un poco de abrigo, entonces está aflazada, sin lugar a duda, que va a ser una tremenda ayuda para estas personas. Las autoridades finalizaron asegurando que realizarán esta entrega en toda la comuna de Osorno, y que se extenderá en todos los sectores de la región de Los Lagos.